Por medio del programa Tejiendo Desarrollo, la Primera Dama de la República, Mercedes Peñas, está apoyando iniciativas en esos tres cantones de la zona sur. Así lo dijo a SN Sur Noticias durante la gira que realiza el ministro de la Presidencia, en una de las reuniones que sostuvieron en las instalaciones del Senecop en Palmar Sur. La Primera Dama dijo que este tipo de espacios son importantes porque se promueve la articulación de las instituciones, la participación social y se informa en lo que se trabaja. Hizo referencia al programa Bitfoaming, que da apoyo a las cadenas de ecoturismo, el cual genera encadenamientos con la población local en Osa y Golfito. El programa también trabaja en conjunto el tema de emprendedurismo y pymes con el apoyo de Juve Sur, el Ministerio de Trabajo, el Infocop, la Universidad Nacional y el Ministerio de Economía. Precisamente durante la gira se firmarán dos convenios para crear una germinadora de empresas y de apoyo a las pymes. Ha habido rezagos institucionales, no solamente de falta de inversión, sino también de falta de priorización conjunta desde instituciones del gobierno central con la comunidad. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo aquí liderado por el Ministerio de la Presidencia para que todos nos sumemos y atendamos realmente esas necesidades que se están planteando, que llevan años en la agenda, pero que no se da un salto. Estamos tratando de tomar las decisiones para que realmente se puedan llevar a cabo en el menor tiempo posible. También se trabajan los proyectos para el mejoramiento del paseo marino en Golfito y el apoyo a la mejora a la gestión del agua junto con el AIA en Puerto Cortés. Igualmente se generó también el proyecto para encadenamientos productivos ligados al puesto fronterizo y el mercado regional que lidera el PIMA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La priorización fundamentalmente ha sido identificar proyectos que sean motor de desarrollo. Sabemos que hay muchas necesidades, sabemos que hay muchos rezagos, pero qué tipo de proyectos son los que nos ayudan a dar ese salto cualitativo que podamos generar desarrollo en estas comunidades. Y esos son los proyectos que estamos tratando de impulsar. Sumado a ello, la primera dama considera importante apoyar a las mujeres. La mujer estamos, bueno, para las mujeres jóvenes, prevención del embrazo adolescente, también con mujeres, todo el tema que tiene que ver con mejores de la parte financiera, de la autonomía financiera de las mujeres, buscar empleo y empleos que les den autonomía para poderse desarrollarse y potenciar. Peñas explicó que esos tres cantones fueron escogidos por la desigualdad territorial que tienen. ¡Gracias!